Hola gente, muy buenas. Bienvenido a un nuevo capítulo de Horizon Zero Dawn. Estamos en el capítulo 34. Ya vamos 34 episodios con este. Y bueno, me estaba fijando cuando fue la última vez que había publicado un video de este juego. Y resulta que hace una semana y dos días. Hace una semana y dos días que no subo nada de este juego. Pasó bastante, bastante tiempo. Pero bueno, ahí nos están marcando las misiones. Nos ponía que teníamos que ir al cementéctrico. Y bueno, como ya les había dicho, íbamos a empezar desde acá directamente. Entonces acá ya nos ponen, ¿no? Esperar el cementéctrico. Estamos ahí. Bueno, sería esto, pero claro, la entrada está por acá. Así que eso, gente. Vamos a continuar. Tranqui. Bien. Ahora sí. ¡Ay, qué arañazos! También están aquí. ¡Ay! Yo sé qué onda que no mueren tan rápido. ¡Dale! Se acabó. Es hora de registrar la sala. Están esperando acá, ¿eh? Los tipos. Esquirlas Tome tus esquirlas Miserable Eloy, ¿de qué estás hablando? Acá me había parecido haber Un registro Vamos agarrando ahí todos los registros Esto, vamos a agarrar esto También Esto es vida Y la voy a necesitar Ah, aquello Estaba leyendo Eloy Ah, acá A ver si puedo Bueno, llegar llegué Pero acá no Acá no hay nada Así que Continuamos, continuamos A ver Acá No No, no, no A ver, pero no se debería haber Un momento, un momento No se debería haber colgado Ahí Ahí No se debería haber colgado a Eloy Desde acá O me parece a mí Ahí Si yo lo recuerdo Sí Exacto Yo recuerdo que ella se lanzaba desde ahí En esta parte Ah, bueno Lo que pasa es que acá Digamos Es para Registrar otra parte ¿No? De la zona A ver Bueno, ya veremos O después de la grabación Ya veré yo A ver Qué onda Aquí dormían los soldados Sería algo así Como el albergue De corazón de madre Ah Esas comparaciones De Eloy A ver Estamos agarrando Muchas cosas de esta Bueno, acá vemos Un poco el mapa Estamos explorando Toda esta zona El cementétrico Bueno, diría De apresurar un poco el paso ¿No? A ver si A ver si logramos Pasar toda esta parte ¿Qué era ese lugar? A ver si logramos pasar toda esta parte En este video Aunque lo dudo A ver, acá hay otro Acá hay otro A ver A ver el radar A ver si me indica algo Acá cerca No Acá hay dos Este está ahí Medio camuflado O sea que es por acá Entonces Cuidado Ah Otra cosa Acá tenemos que tener Presente O tenemos que tener en cuenta Que acá vamos a encontrar Una célula de energía O sea que acá vamos a encontrar La segunda Examina la puerta De bánker Una luz roja Supongo que no hay corriente Ok Hay que restaurar La energía Entonces Bueno, acá A ver Los cables deben llegar A la fuente de energía Lo que alimentaba Esta puerta Estará cerca Allá hay algo Ahí en el radar Ahí lo podemos ver Que nos marca Lo que sí Información útil El inicio del sistema geotérmico Es así El pájaro Al norte En verano Al oeste En primavera Al oeste En otoño Y al sur En invierno No esperabas Pues sea natural De Mike El técnico De geotérmica Como siempre Desafío las expectativas Flexo del código Puerta de cifrado Seguro con pantalla Orografica Ahí está Los datos muestran Los ajustes necesarios Arriba Abajo Izquierda Derecha O sea Arriba este Abajo este Izquierda Izquierda Y derecha Tres cables de alta tensión Y tres fuentes Ahí va uno Ahí va uno Ah, si puedo Engancharme de vuelta ahí No Arriba Arriba Abajo Abajo Claro O sea Acá No 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 Está marcando El Cositivo rojo Con La barrita Pero Nos damos cuenta Por La abertura Arriba Arriba Abajo Abajo Y acá estamos medio... Hey, querían saber cómo recuerdo el reinicio del sistema geotérmico. Pues así. El pájaro al norte en verano, al oeste en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. ¿Cómo dijo el estúpido? Hey, querían saber cómo recuerdo el reinicio del sistema geotérmico. Pues así. El pájaro al norte en verano, al oeste en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Ah, no. Está el este. Desafío las expectativas. Al oeste. Al oeste. Y al sur. O sea ahí. No. Entonces... Al norte vamos a dejarlo acá. Este al este. Este vamos a dejarlo al oeste. Y este al sur. Ahí. Parece que funciona. Claro, o sea, la pista nos la da acá esto, ¿no? Este registro. Este... Claro, yo tomé como primer punto de partida este. Este de acá, ¿no? O sea que este lo puse hacia el norte. Siguiendo la pista, ¿no? Norte, este, oeste y sur. Terminando allá. Pero claro, hay que empezar desde acá. Este es el norte, o sea, hacia arriba. Este es el este, o sea, hacia la derecha. Oeste, hacia la izquierda. Y sur, hacia abajo. No, no, si me tiro ahí. Estamos fritos. Hay que volver ahora. Voy por herramientas y voces. Más eclipse. Seguramente hay otra entrada. Otra célula. Solo me falta una para llegar a la armadura antigua que encontré. Excelente. Bueno, fíjense dónde estaba la segunda célula de energía. O sea, el orden da igual. El orden lo pueden agarrar en el orden que quieran. Pero, bueno, en este momento está la segunda que agarramos, ¿no? En esta partida. Está la segunda, con lo cual nos quedan unos. Chatarreros corrompidos y, bueno, sectarios. Son ellos, ¿no? Son ellos, eso seguro. Esa gente no busca respuestas. Solo armas. Ok. Vamos a ver a ver si podemos eliminar algunos. Ese está medio escondido ahí. Bueno, bueno. No estamos solos. Bueno, ahí no sé qué pasó. Gente que se trabó. Pero el... No sé qué pasó. Había soltado para disparar y él hoy seguía manteniendo tensada la cuerda del arco. O sea, no salió el disparo. No sé qué pasó. Por eso le pifié ahí. ¿Y ahora está trepando? Bueno, ya está. Vamos. Bueno, me acaba de pasar lo mismo. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Vamos a iluminarlo con esta. A ver, ¿ahí? No. No. No sé qué está pasando. Vamos. Puedo salir de esta No pueden negociar Vamos a ver un toquecito acá El tema de los recursos Porque veo que estoy lleno de cosas Vamos a ir haciendo espacio Voy vendiendo todo esto Voy haciendo espacio Mirá todo lo que tenía ahí Vamos a vender todo esto Esto Ya a esta altura Bueno, digamos que me vienen mejor las izquierdas Ahí yo creo que va a estar bien Esta modificación es Bueno, mirá También podemos hacer un poco de espacio también Vendiendo varias de ellas Hay muchísimas Bueno, sobre todo las de color verde Que son las menos poderosas Digo Yo ando acá con el tema de cajas Bueno, fácil Ahora sí Bueno, ojo que acá había una máquina corrompida Ya tengo demasiado No sé si Se andará por ahí O qué O si ya la eliminé Ah, ya está Esto Esto Me lo quedo Eso es No hay nada que ver aquí Muy buena esa arma Seguir explorando Dice Bueno Sigamos explorando entonces Lo guardaré para el camino Bueno Bueno, eso la verdad que Esos paquetes de viaje Es un poco al pedo acá Que nos den de eso Ese ítem A ver Eh ¡Suscríbete! ¿A ver, es por acá? Ahora sí me desperté Bueno, la verdad que es rarísimo Es rarísimo No sé si tenía que haber subido así como lo hice yo O había otra forma Oh, mirá ¡Epa! Creo en ti Mirá acá tenés otro Lo que pasa es que esto ya le digo Esto contiene mucho texto para leer Pero que no merece tanto la pena leerlo en el gameplay Por el tema de que no aporta tanto tampoco A la historia de Eloy Quizá la historia de lo que sería, bueno Bueno Las personas del... Alrededor, ¿no? De lo que envuelve al mundo Al mundo del juego A ver, entonces Vamos a mirar el radar allá arriba A ver si puedo ver algo Algo más Ahí en el medio había algo Tengo que volver Pero, claro Hay que explorar Ahora sí ¿Qué? Ahora sí Ahora sí ¿Qué? Usar la consola ¿Qué es esto? ¿Eso? Un mapa ¿Un mapa? ¿De qué? De nuestro mundo El planeta Tierra, Eloy No es plano como creías ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses, la sombra es curvada ¿Nuestro mundo entonces es un globo? ¿Y se ve así? ¿Desde lejos? Ya hablaremos de eso más tarde Volvamos a lo que nos ocupa Los robots de Faro Se propagaban por el mundo Mientras lo devoraban todo Elizabeth Consiguió detenerlos Antes de que fuera tarde ¿Pero cómo? Acá nos pone que sigamos explorando A ver Esta hora está... Muchísima al diablo metálico hay que destrozar a todos estos otra de estas máquinas la portadora de muerte bueno, como ya nos enfrentamos a una ya sabemos como eliminarla matar al portador de muerte y a las tropas de eclipse vamos a ver primero donde están los enemigos a ver si nos podemos sacar alguno de encima antes de que comience toda la balacera no son muchos tampoco me dio oh, ojo, ojo por favor, Eloy, subí vamos a eliminarle a los enemigos primero a ver si ya, 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 ya vamos a ir no, 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 no claro, lo que tiene este enemigo que elimina todo todo lo que hay acá lo elimina todo el chabón la máquina mirá eso también o sea que tenés un tiempo para cubrirte vamos a tratar a las piernas a ver a ver a ver vamos a agarrar esto ahora ahora vamos a tratarle con esto no vamos a tratarle con esto Bueno, este nos va a llevar un poco de tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Si atacan con algo automático, acabarán apoderándose de él ¡Pero esto! ¡Estaríamos enviando a civiles al matadero! Comandantes, este enemigo se reproduce a un ritmo mayor que los que podemos matar Y se alimenta de biomasa Solo nos queda Zero Dawn Entonces le damos un cañón de riel a cada civil capaz de portar uno Les decimos dónde está el gatillo ¿Y los mandamos al frente? ¿Cómo diablos convencemos a la gente? Ofreciéndoles algo por lo que luchar Zero Dawn El programa secreto de superarmas que nos salvará Siempre y cuando contengan al enjambre lo suficiente como para que Sobek y su equipo lo complete El archivo que les envío contiene el plan para la operación Victoria en Perecedera ¿Un plan? ¡Eso es un crimen de guerra! No es agradable, pero es algo Considere la alternativa Doctora Sobek Le aseguré una base de lanzamiento orbital desmantelada fuera de Bryce, Utah Para que desarrolle Zero Dawn Ahí tendrá mucho espacio ¿Cuándo puede comenzar? Ya le envié una lista de candidatos Alpha y Beta Muchos son extranjeros o están ligados a propiedades corporativas Tendrá que extraerlos Yo me encargo Tendrá el equipo que desea Se lo aseguro Entonces me voy ¿Base de lanzamiento? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hacía esta gente? ¿Qué hacía Elizabeth? Menos mal que ya puedo irme Ahora debo encontrar la base de lanzamiento orbital de la que hablan La buena noticia es que revisé mis datos y encontré la base ¿Y la mala? Está justo debajo de la ciudadela En el palacio de Ocaso La capital de los carjas sombríos No es el mejor lugar El palacio está repleto de agentes de Eclipse Muchos ocupan cargos de autoridad Y todos llevan focos Si ellos te ven Hades también lo hará Tendrá otra orden de asesinato Y esta vez todo el ejército carjas sombrío caerá sobre ti Pues inutiliza sus focos Ya lo has hecho antes No es tan sencillo Hay demasiados en el mismo lugar Cada uno se comunica con el otro y de vuelta a Hades Así hasta formar una red ¿Una red? ¿Qué es eso? Imagina una telaraña enorme e invisible Que se extiende por todo el mundo Y conecta a los focos Permitiéndoles comunicarse al instante a larga distancia De acuerdo ¿Y hay alguna forma de cortar esa telaraña? Sabotear la red sería algo audaz Sí Hay una forma Existe un punto débil en la red Señalamelo Enviaré la ubicación a tu foco Ve hacia allá Y te daré más indicaciones Cuando estés cerca Perfecto ¿Qué era Silvton? ¿Qué clase de superarma preparaba Elizabeth? Consiguió detener a las máquinas Pero el mundo que conocía Su civilización Llegó a su fin Confío En que no volvamos a pasar por eso A ver Entonces Completamos la misión Del cementéctrico Y ahora tenemos que ir Y se ve al lugar que indicó Silent Eloy se enfrenta a la peligrosa misión De infiltrarse en una base secreta De los eclipses Para sabotear la red de foco de la secta Esto está A ver Bueno, mira dónde está esto Y acá no hay ningún El más cercano es este Vamos a gastar Los tres puntos de habilidad En esta última habilidad Y ya completamos todas Como pueden ver Ya tenemos todas las habilidades completas ¿Ahora cómo voy a bajar desde aquí? Ah Va a ser un trayecto muy movidito A ver, a ver Cuidamos esto Antes de Hacer un viaje rápido hasta allá ¡Epa! Lo haría de nuevo Si no fuera tan difícil Volver arriba Se divirtió Se divirtió Muy bueno, muy bueno Ahora sí Vamos a traslarnos Hacia allá Idea Alvaro, un viejo remedio Ya te daré uso Ah, por acá Por acá cortamos un poquito de camino ¿Qué tenemos acá? Dos miseras Dos miseras De piernas Vamos a grabar acá Ya estamos cerca Hola, Eloy Ya estás muy cerca Me preguntaba ¿Cuándo me hablarías? Hay un muro de piedra Más adelante Si te fijas Encontrarás apoyos Para subir ¿Ah, sí? ¿Y quién los pondría ahí? Claro ¿Por qué esperar una respuesta? Es más emocionante Dejar que siga siendo un misterio Dijo algo De sabotear La red de focos De los Eclipse ¿Cómo vamos a hacer eso? Ah, espera Lo olvidaba Nada de vamos Yo haré lo peligroso Tú solo escuchas Esa Una hermosa cascada acá Lindo día Lindo lugar Claro Acá el tema Hay que Hay que instalar Una Bueno, esto ¿No? ¿Por qué? Bueno, la verdad Que podríamos dar la vuelta ¿Qué sé yo? Pero, bueno Vamos por acá Como significa el juego Va a ser más emocionante Ahí están los apoyos Justo donde decías que estaban ¿Escuchaste Silence? ¿No? Hace sonora tu nombre Muy bien ¿Ahora qué? Te toca esperar Siéntate junto a la hoguera Y descansa Hablaremos cuando caiga la noche Al menos la hoguera Me hará compañía ¿Qué detalle que al final aparecieras? Esta noche nuestro objetivo Es sabotear la red de focos Ajá, mejor porque no me dices ¿Cómo? Primero tendrás que infiltrarte En la base principal Eclipse ¿Qué? Como lo oyes Por suerte para ti Te guía hasta la parte de atrás Tienes que atravesar la grieta Cuando llegues a la base Verás el objetivo Un viejo cuello largo Con extensas Modificaciones Trepa por él Llega a lo alto de su disco Y encontrarás Una especie de módulo Destrúyelo Y la red de focos caerá Formabas parte de los Eclipse Nunca he formado parte de nada Siempre he servido a mis propios intereses Pero Resulta que Ayudé a los Eclipse Antes de percibir la amenaza Que representaban Cometí un error Y hago lo que puedo Para enmendarlo ¿De qué manera los ayudaste? Cruza la grieta, Eloy Tienes asuntos más urgentes Que quedarte a hacer preguntas Tranqui, tranqui A ver, ¿qué hacemos? Infiltrate O infiltrate En la base de los Eclipse No, gente Vamos a dejarlo acá Llegamos hasta acá No lo vamos a extender más Para que en el próximo capítulo Comencemos esta nueva Misión de infiltración Con esta misión Llamada Maldición de la oscuridad Y lo dejamos acá Así Eloy descansa Junto a la hoguera Y lo comenzamos En el próximo episodio Justamente de acá Lo bueno es que En este video Pudimos ver completo El cementétrico Ya agarramos una célula de energía Nos queda solamente una Para poder obtener Al fin el traje De este Caball Y nada Gracias, gente Entonces Por pasar Por ver la serie Nos despedimos acá Con Eloy Dejen su like Para apoyar la serie Nos vemos En el siguiente Episodio ¡Gracias!